Donde seamos en el continente, a volar y a volar, por un mundo que se adivente. Y se la goberna que nos da a su hijo, a mi hija de los hijos, a mi hija de los hijos. Que se luce nuestra América, que se hizo el hijo, por el padre pueblo. Y se la goberna que nos da a su hijo, a mi hija de los hijos, a mi hija de los hijos. Que se luce nuestra América, que a mi hija de los hijos, a mi hija de los hijos, a mi hija de los hijos. Que se luce nuestra América, que se la goberna que nos da a su hijo, a su hijo, a mi hija de los hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!